Sabes que la luna quiere hablarte Sabes que esta vez no va a esperar Sabes que por más que encuentres arte El arte no te va a poder salvar No puedes seguir como si nada Y no quieres volver a empezar Como no sentirte disfrazada Cuando ya fuiste la eternidad Y ya no quieres ver Lo que habita tu piel Y ya no quieres ver Lo que pudiste ser Y ya no quieres ver Y ya no quieres ver Y ya no quieres ver